Con la exposición Budismo en Asia, Arte y Devoción, México reconoce, valora, difunde y fomenta el diálogo entre los distintos pensamientos y maneras de ser, entre las religiones y las no religiones, y entre las diversas formas de ser en el mundo. Budismo en Asia, Arte y Devoción está integrada por alrededor de medio centenar de piezas entre esculturas, lienzos, instrumentos musicales, platones, lámparas y un altar. El objetivo de la exposición, que es una pequeña introducción al budismo, muestra a través de textos e imágenes esta diversidad de que todos tenemos la posibilidad de desarrollar las cualidades de un Buda. La intención es dar a conocer entre el público cómo se difundió el budismo en Asia, así como sus tres corrientes principales. La exposición estará abierta en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo hasta el 1 de julio de martes a domingo de las 10 a las 17 horas, con el beneficio de ser gratuita para todo público. Notimex La exposición La exposición La exposición La exposición Gracias.